En esta ocasión les traigo una hermosa manualidad, es un mini pesebre el cual puedes utilizar en una repisa de esta de madera para decorar una mesa, una repisa, lo puedes utilizar como colgante para el árbol se hace muy fácil, es como pocos materiales en muy corto tiempo también lo puedes usar así, también le puedes colocar el cordón para un colgante o lo puedes usar como prendedor, en esta ocasión lo hice así, puedes usarlo, es bastante grandecito se puede usar como prendedor, también está la opción de este mini mini, es muy chiquis no le coloque el fondo, también es un prendedor o si lo quieres usar también como colgante también lo puedes usar con un solo molde puedes hacerle variaciones y obtienes diferentes motivos de estos mini pesebres se hace muy rápido, con pocos materiales y lo más importante es que puedes trabajar desde la comodidad de tu hogar y estar al pendiente del cuidado de tu familia generar ingresos también, regalarlos en esta época de navidad, en las novenas te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no te pierdas el paso a paso de esta manualidad vamos a realizar un adorno para el árbol de navidad o como una repisita podría ser lo vamos, la base principal va a ser un CD, he cortado dos veces, paño Lenzi decorado este es el manto de María con su cuerpo, su cabecita, sus bracitos y sus manos, este es José, el manto de José, la parte de atrás y la parte delantera la cabeza, el cabello y la barba, el bigote, el cuerpo de José, sus dos brazos este es el cabello de María, me faltó, el cabello de María y su colita, el cabello ahí y la cuna y el niño Jesús como primera medida vamos a coser como siempre todas las partes de color claro primero en este caso voy a coser lo que sería la cabeza con sus manitas y sus bracitos lo mismo que el cuerpo yo aquí tengo ya el cuerpo de José el cuerpo de él un poco ya relleno un bracito falta el otro lo vamos a coser con puntada filete y a medida que vamos avanzando pues vamos cambiando de color como siempre la puntada filete y fina cortica y con hilo de una sola hebra ese es el cuerpo de María, empezamos aquí en la parte de abajo nos devolvemos y hacemos la primera puntada de filete y volvemos a pasar vamos a coser por todo este contorno y dejamos libre sin coser esta parte de aquí para poderla rellenar para hacer este bracito primero vamos a tomar lo que es la manito y vamos a pasar la aguja aquí dos veces para para que nos quede asegurada como es tan pequeña así no se nos va a zafar ahora le colocamos la otra parte del bracito ya pasamos y tomamos los dos brazos y ya queda asegurada la manita aquí escondemos el nudo y seguimos haciendo el apuntado miren aquí de todas maneras se me salió la manita a esto me refiero cuando le digo que deben de primero pegar esta como es muy pequeñita la punta de filete cuando se va apretando la va sacando la pieza pequeñita cuando vamos llegando ya a esta parte vamos a colocarle un poquito de relleno es algo muy mínimo porque estas piezas no van tan gorditas es algo como así a Cardiño a. 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 y aquí tengo los cuerpos, los brazos ya estuvo cosido y el manto voy a tomar la pieza, una de las piezas lo que va a ser nuestra base y voy a empezar como a armar estas figuras, este cuerpo clarito es el de María y este un poquito más oscuro va a ser el de José este manto va a ser el de María aquí le colocamos el cabello voy a colocarle un poquitico de silicona para ayudarnos a sostener mientras ya se va pegando bien estas piezas le coloco un poquitico de silicona bueno entonces aquí como ya le tengo pegada el cabello yo voy a pegar aquí está esta pieza del manto lo ubico bien un punto nomás y aquí adelante también el cabello también va de este lado pero bueno ahí no interfiere mucho con el manto y voy a coser estas piezas bueno ya tengo todas estas piezas armaditas toqué la cabeza y el cuerpo ahora vamos a pasar a pegarlas vamos a ir pegando todas estas piezas si queremos las podemos dejar así o con las manos juntitas vamos a ir pegando todas estas piezas la cunita del niño este es el cuerpo del niño lo que hice aquí fue cortarle esta parte donde iría la carita para que quede así voy a pegarle un poquito un poquitico para ponerlo aquí en alguna entonces él va a ir aquí como esto no lo voy a coser sino que sencillamente lo voy a pegar entonces paso a ubicarlos en esta base esto no va a tener guata ni ninguna clase de relleno va a quedar así solito entonces le voy a colocar un poquito de silicona para que no se corra bien esta parte de aquí también voy a colocarle de una vez esto es lo que sería la argollita de mi adorno se lo voy a pegar por la parte de atrás y voy a filetear toda esta pieza voy a aplicarle un poquito de color a esta parte del manto la argollita Gracias por ver el video. Y aquí están estas tres diferentes nacimientos prácticamente con el mismo modelo. Este es un prendedor, este es un adorno para el árbol y este es otro prendedor. Entonces pueden hacer estas tres modelitos con el mismo molde. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y déjame un comentario. Ah, y guárdalo para que lo puedas realizar. Dios me las bendiga y nos vemos la próxima semana con otra manualidad.